Pero sabiendo ustedes que embellecer a sus pies, tenerlos bonitos, no solo para verte bien y para coquetear, sino también, señora, sí, señor y Alejandra, acompáñame, efectivamente, es sinónimo de salud. Y para eso estamos con nuestra podólogo Paola Reyes del Centro Podológico Footlight, que nos va a mostrar acá, ¿cómo está? Hola. ¿A dónde andaba? Andaba corriendo. Que nos va a mostrar efectivamente cómo se pueden embellecer los pies para que se vean lindos, bonitos. ¿Y por qué es tan importante, Paola? Porque es sinónimo de salud tener los pies bien. De todas maneras, sobre todo en verano, que se vean, hay que mantenerlos lubricados, hay que mantenerlos bonitos. Escúchame, ¿cuántas veces deberíamos ir precisamente al podólogo para mantener nuestros pies bien? Ideal es una vez al mes. ¿Una vez al mes? No, 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 vale. Nunca. No somos bien dejados para ir. ¿Será que no dan nervios que nos toquen mucho los pies o no? ¿Con qué te encuentras tú? No, yo creo que, mira, de a poco la gente ha ido como acostumbrándose más, tenemos gente que vea todo el año, está nervio, pero... Por ejemplo, Ale, ¿tú eres de las que va al podólogo? No, nunca. Nunca, yo tampoco. Camila, venga para acá también, porque quiero preguntarle. No quiere mostrar sus pies, ¿por qué? De hecho, me corté las uñas el día de la mañana porque leí en falta que venía algo de los pies, pero en verdad... Yo me las corté anoche, mira. Oye, yo las tengo como esteñidas, no, todo mal, con dureza. ¿En qué nos tenemos que fijar a la hora de ver si están nuestros pies saludables o no? O sanos. Bueno. Por la forma de caminar, se forman durezas. ¿Ya? Que esas hay que mantenerlas como a líneas, suavecitas. Esas son las que se enredan en las sábanas. Esa es la sequedad. Sí, porque la sequedad, ¿viste? Sí, es asqueroso. Sí, la sequedad. Por ejemplo, en el caso de este pie, eso, mostrémoslo un poquito. Aquí está el arco descendido. ¿Y eso tiene que ver con los tacos? Con los tacos, pero también es forma de huesito. Perfecto. Entonces, tipo de pie, arco descendido, donde... A ver, perdón, Paola, mostremos bien el pie en la cámara, por favor. A esa cámara. Ahí. Ahí. Entonces, arco descendido, dureza. ¿Y eso es normal que aparezcan? En este tipo de pie, sí. Y en verano, sobre todo, es cuando se reseca más. A pesar de que le echemos cremitas todos los días, hidratemos, en fin. Ideal, hay que mantener con limita, hay que hidratar todos los días. Así que los talones también se secan mucho en este tiempo. Hay mucha gente que las durezas, por ejemplo, trata de sacárselas con lima, con lija, con unas navajas que son como para sacar. ¿Está bien eso o puede perjudicarte? El ideal es que sea algo suave, no muy agresivo. Porque cuando uno se saca mucho, también la piel se sobreprotege y sale más rápido. ¡Ah! Entonces, el ideal es sacar suave y que no quede delicado, que se pueda caminar, que... Claro, porque... No hacer heridas tampoco. Justamente, no hacer heridas. ¿Cómo se haría, por ejemplo, este tratamiento podológico, cómo se trata un pie? Lo primero y lo más importante, desinfectar. Justamente desinfectar y también ablandar. Nosotros en la consulta remojamos los pies. ¿Ya? En agüita. Se queda más blandito, con agüita tibia, claro. Y después empezamos a resecar toda la queratosis. ¿Ya? Que son esas como durezas. Que son durezas, ese. Y ese con... Hay que saber usar ese instrumento, porque yo creo que uno no... Este es un bisturí. Ah, un bisturí. Claro. Este no se usa en la casa. Claro. ¿Y a usted le duele algo? No, no le duele nada. No. Ah, maravilloso. Trete. Ahora, la pregunta es, Paula, ¿esto debería hacerse una vez al mes? Una vez al mes. Frecuentemente. Sí, tan seguido. Porque uno de repente cuando empieza a ocupar chelita, a lo más se hace la uñita, se pinta la uña. Claro, uno cree que con eso la exfoliación, pero ahorita. Claro, se echa cremita en el talón para que no se vea tan reseco. Pero es que la verdad es que es dependiendo del tipo de pie. Hay gente que no necesita. No necesita tanto. Ya. Pero hay gente que sí necesita y todos los meses. Vuelvo a hacerte una pregunta. Yo creo que todos. ¿Los tacos influyen en las callosidades? Hay maneras que influyen, pero si tú no tienes dureza, aunque uses así unos tacos, no... O sea, también hay una cosa de... Pero tú hablabas, por ejemplo, del... ¿cómo se llama? Del arco, de esta parte. Este es el metatarso. El metatarso que estaba como... Dijiste que tenía como algo en el pie también que tenía que ver con la forma, no solo con el cuerpo. Exactamente. Esto es metatarso, pie plano anterior. Entonces ella... Es su forma así. Más los tacos, peor. O sea, que si uno tiene pie plano, pie cabo, que también existe. Que también es que donde se apoya el talón. Ya. Y el metatarso, más los tacos, peor. Peor. O sea, debería evitar lo más posible usar el taco. Usar taco. Es que igual le va a salir. Igual le va a salir. O ir a visitarte más seguido. Claro. De eso se trata, claro. Ahora, esto a la piel no le queda resentida, puede caminar, no le pasa nada. La idea es que quede bien. Todo suave, sí. Que esté todo suave, nada delicado. Ya. Después de este proceso con el bisturí de sacar las callosidades, ¿qué es lo que viene a continuación? Bueno. Después damos vuelta acá y vemos las uñitas. Las uñitas se cortan rectas. ¿Rectas? Sí. ¿Ya? ¿Y se despegan? No. Se limpia más que nada. ¿No se corta la cutícula? No, la cutícula no la cortamos. Solamente limpiamos la cutícula. Y la uña la cortamos recta, más que nada para que no se encarne y no quede encajito. Oye, el rey, ¿no? Se pasó. Ya. Y el ideal tampoco es escarbarse mucho las uñas. Claro. Porque hay gente que se las escarba, que se las limita. Porque se puede frear y un poco de infección grande, ¿no? Justamente. Ya, entonces se cortan recta las uñas y eso para que no se encarnen tampoco. Justamente. Y la ojo mal parecido también. Como que la gente llega al podólogo cuando ya está con la uña encarnada, ¿no? Eso. Hay gente que sí, que llega, pero hay otra gente que no, que va todos los meses. Ahora, que lo tiene como hábito. Sí, hay mucha gente que lo tiene como hábito. ¿La uña encarnada se puede solucionar, en el fondo, yendo al podólogo? ¿Puede ser que vuelva a crecer de manera normal o si ya tenemos una uña encarnada, damos la batalla por perdida? No, muchas veces se arregla, pero hay que ser constante. Ya. Porque los malos cortes perjudican la forma, que también puede ser genética de una forma... Yo creo que le corta a los niños, como que... Sí, yo como que tengo en el cuidado con eso, pero no sé, nunca si lo estoy haciendo bien o no. Y con los niños es lo mismo, se corta recto, no se limpia tanto porque uno tiene como a sacarle toda la mugrecita y la dependerle y de eso. ¿Y se pueden llevar a los niños también al podólogo desde qué edad? Cuando ya empiezan con algún problemita, el ideal es llevarlo. De inmediato. Sí. Es que yo me complico, N con el pie de la Maite, tiene un año, pero las uñas son distintas, que se están formando, que se no sé, y de repente digo, pucha, ¿y si la pudiese llevar a algún lugar para que me los cortaran y se la dejaran bonita? Sí, sí, para muchos niños con las uñas así, delguitas. Ahora, mira, hay un callo que se produce acá, que a mí se me pone... ¿Este también se puede evitar? Bueno, en este caso este no es callo, esta es la forma del hueso. A ver, ¿cuál es la forma del hueso? Esta. Ay, ¿no es un callo? No, ese no es un callo. ¿Uno juraría que eso es un callo? Yo creo que hay mucha gente que piensa que tiene muchos callos y finalmente no conoce que eso es la forma de su huesito. No, son los huesitos que se marcan, así que no es callo. El callo sí se saca, se reseca porque es dureza. Claro. Perfecto. Y ya cuando... Vuelven a salir por los roces después. Claro, ¿y un podólogo también te previene que salgan los callos y la... o te ayuda a prevenirlo? O sea, tú tienes que ayudar a prevenir con crema, con zapatos cómodos. Yo te voy a solucionar el problema de mi membro, pero tu forma de pie sigue igual y lo vas a seguir teniendo siempre. Hay que ayudarte. Sí. Por eso es tan importante entonces ir una vez al mes. Una vez al mes. Ya, entonces estábamos limpiando las uñas, ¿no? Estábamos limpiando las uñas, las cortamos rectas. Claro. Yo quiero que me digas si la uña pequeña tiene alguna complicación especial, pero antes Julita tiene un importante consejo para nosotros. Así es, Ale. ¿Se acuerdan que Sofía tenía el pelo totalmente dañado? Ella hizo la prueba y hoy luce un pelo totalmente reparado. Miren el antes y después. Impresionante. ¿Cómo lo logró? Con Goodbye Daños, el nuevo lanzamiento de Fructis. Efectivamente, su pelo está suave, brillante y sin puntas partidas. Se ve guapísima. Así como Sofía lo hizo, hazlo tú también. Un aplauso para Fructis Goodbye Daños de Garnier. Oye, ¿te pasaste, Sofía? Quédate guapa. Ale. ¿Qué pasó? Hola, Sofía. Oye, aquí seguimos nosotros limpiando las uñitas de nuestra modelo. El dedito chico. Te preguntaba yo si tiene alguna complicación especial porque como que la uña siempre es distinta que las otras. Entra, ¿o no? Como que tiene una blanda, no sé. Es un dedo más complicado en el sentido que recibe todos los golpes. Todas las presiones. Los bordes, sí. Los bordes, entonces se deforma más. Las presiones del zapato también, ¿no? Todas las presiones del zapato, todos los golpes, uno se los da siempre en el dedito chico. Ahora, Paula te puse una pregunta. A mí me pasó en el embarazo y a toda mi familia, pero no sé si somos normales o no. Probablemente no lo seamos. En el embarazo nos crecieron o algunos dedos de los pies o el pie. ¿El dedo te creció? Sí, tengo un dedo más largo, me creció. Con la guagua, sí, con la juli, me creció un dedo del quinto, ahora los zapatos me quedan más apretados. Es normal que pase eso con los embarazos, que cambian nuestros pies. Cambia la forma de los pies, pero así. ¿Del dedo? Ah, yo no me colocaba. Gracias. Él es anormal. Te juro. Es verdad, mi mamá cambió una talla de zapato. Bueno, es que tuvo siete hijos, pero yo solo un dedo. Cambia la forma, porque el peso y todo eso, pero... ¿El cuerpo entero cambia de forma? No, uno tiende a tener un dedo más largo que el otro, a lo mejor se estiró más, no más. Mira, va, está bien. Paula, vamos a hacer algo. Te vamos a dejar embelleciendo este pie para que nos enseñes todas las técnicas, efectivamente, de cómo poder mejorar y lo importante no es solo embellecer nuestros pies, sino también, por supuesto, la salud de nuestros pies. Y me voy a cambiar para...